Bienvenidos a Taisy in the Box, el día de hoy les presentamos la consola Super Nintendo Entertainment System Classic Edition. En la caja podemos ver en letras rojas el nombre de la consola y una imagen del sistema y de los controles. En el costado derecho tenemos algunos de los títulos incluidos en la Super Nintendo como Super Mario World, Donkey Kong Country, Star Fox, The Legend of Zelda A Link to the Past, Yoshi's Island, Super Mario Kart, entre otros clásicos de Nintendo. Algo importante de esta consola en miniatura es que viene precargada con el juego nunca antes lanzado Star Fox 2 que puedes desbloquear al terminar la primera parte de Star Fox 1. Al reverso de la caja podemos ver algunas de las escenas de los mismos juegos. Procedemos a abrir la caja y en la pestaña podemos ver un pequeño mensaje con letras verde. Al interior de la caja tenemos otra pequeña donde vienen distribuidos la consola, los controles y los cables. Todo esto protegido en bolsas. La caja incluye un póster de los videojuegos que están preinstalados en la unidad, dos controles iguales al original, caja para cable de corriente USB, cable USB para la corriente, cable HDMI para conectar a tu tele y la consola. ¡Suscríbete al canal! A diferencia de la Mini NES, esta vez contamos con dos controles de mando clásicos de Super NES que cuentan con los botones Cruz para Movimiento en color negro, botones A y B en morado, X y Y en lila, botones laterales L y R en gris y botones Select y Start también en color negro. Después de haber enfrentado las críticas con respecto a la longitud del cable, es claro que Nintendo tomó cartas en el asunto. A diferencia de la NES, el cable de este control es más largo. Decirle Mini no es en vano, ya que comparado con la consola original podemos ver la gran diferencia en tamaño, ya que esta es casi un cuarto de la de los años 90. En la parte de atrás tenemos la entrada de los cables HDMI y el de corriente. La videoconsola es de color gris claro, los botones de color morado. En la parte de arriba tenemos el cuadro de la entrada de los cartuchos, que en este caso es de adorno, al igual que el botón de Eject que se encuentra en medio de los botones de Power y Reset de pulsación retractil en color morado. Al frente tenemos la entrada para los controles parecida a la de la original, pero estos controles tienen entrada diferente, por lo que esta parte se debe levantar para poder conectar los mandos. ¡Gracias! 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 Si te gustó el video regálanos un like, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video.